Yo siempre he estado aquí, yo nunca te olvidé Porque un amor tan grande no se va, no se fue Siempre he estado aquí, yo nunca me alejé Porque mi corazón siempre estará donde estés Venga, te volteé, si yo nunca me fui Yo siempre he estado aquí 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 Con este corazón tan solo enseñaré Un poco de tu amor Y todo lo que hay a decir es que no hay algo que contar Y hay canciones que nos quedan con grandes Yo siempre he estado aquí Yo siempre he estado aquí Yo nunca me alejé Porque un amor tan grande no se va, no se fue Yo siempre he estado aquí, yo nunca me alejé Porque mi corazón siempre estará donde estés Y no tengo que volver Y yo nunca me fui Yo siempre he estado aquí 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 Yo siempre he estado aquí